Buen día. Con fundamento a lo dispuesto por los artículos 56, 57, 59 y 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Panolá, Jalisco, damos inicio a la vigésima primera reunión ordinaria de la Comisión e Iglesia de Seguridad y Prevención Ciudadana del día 22 de abril del 2024, siendo las 13 horas con 31 minutos. Bienvenidas a todas, todos, todos y los integrantes de la Comisión e Iglesia de Seguridad y Prevención Ciudadana, asesores y demás asistentes que nos acompañan y aparte a quienes nos ven por medio de las redes sociales. A continuación le solicito al Secretario Técnico nombrarles a la asistencia, por favor. Presidente Municipal Interino, Francisco Carrioli, Regidora, Maestra Filipe, Magalí Castellano Sánchez. Presente. Regidor Alejandro Nostro Villández. Regidor Andrés Nájera Martínez. Presente. Regidor José Amado Rodríguez Garza. Presente. Informa, regidor, que se encuentran tres de los cinco integrantes de la Comisión. Muchas gracias. Toda vez que está la mayoría de los integrantes de la Comisión, por tanto, se declara quórum legal y con validez todos los asuntos a tratar. En este momento, se somete a consideración el siguiente orden del día. Punto número uno, lista de asistencia y declaración de quórum legal. Punto número dos, lectura del orden del día y aprobación en su caso. Tercer punto, lectura y en su caso aprobación de la minuta de la sesión de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana celebrada el día 22 de marzo del año en curso. Cuatro, lectura de correspondencia. Cinco, asuntos varios. Seis, señalamiento del día y la hora de la próxima sesión. Si están por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Por favor, regidor, que se ha podido aprobación de los presentes. Gracias. Continúen, por favor, secretario. Pasamos al punto número tres del orden del día, que es lectura y en su caso aprobación de la minuta de la tigésima sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana celebrada el 22 de marzo del año en curso. Se somete su aprobación para que se dispense la lectura de la minuta, toda vez que dicho documento les fue hecho llegar con anticipación vía electrónica, por lo que para darle formalidad y si no hay observación o algún inconveniente se les pregunta si se aprueba la omisión de la lectura y si es de aprobarse el contenido de la misma, sírvanse por favor levantar su mano. ¿Alguien tiene algún asunto o algo a tratar? Continúen, por favor, con la orden del día, secretario. Pasamos al punto número siete del orden del día, que es la suma de la gran establecimiento en la fecha de la próxima sesión. Muy bien, siendo las 13 horas con 34 minutos, el día 22 de abril del 24 se ha posclosurado la tigésima reunión ordinaria, queda abierta la celebración de la próxima sesión y que en su momento se les hará llegar la convocatoria correspondiente. Muchas gracias.